Sí, totalmente. Las violaciones se encuentran a lo largo del día en esta frase que ha emitido en estas manifestaciones. Hablamos de la violación a la ley de protección en toda su integridad a la mujer, la 26485. Hay una violación de género en todos sus aspectos. Hablamos de una violación simbólica, una violación psicológica que ejerce a la figura, a la embestidura que tiene la diputada César a raíz de que esto provoca en ella una disminución de lo que es su facultad, de sus funciones, la amedrenta. Hay una violación de género en el aspecto también institucional y en el aspecto político público, que esta es una de las últimas reformas que se ha hecho a esta ley, a esta nueva ley que rige todos los derechos y protección de la mujer. ¿Por qué decimos esto? Porque está violando las garantías incluso constitucionales de protección al ejercicio de la libertad de expresión, al ejercicio de manifestarse públicamente sobre algún partido político, la adhesión a algún partido político. Tenemos que tener en cuenta que hay libertad de asociación política en la Argentina, en el país, y todo esto implica violaciones fragantes. También hablamos de la embestidura que tiene Rubén Rivarola, hablamos de que él es presidente de un partido, del partido justicialista de la delegación Cujuy. A raíz de ello, él tiene un compromiso, tiene obligaciones, él tiene a su cargo mucha gente, seguidores del partido, que pueden tomar esto como unas instrucciones, ¿me entiendes? O sea, como unas instrucciones, agresión a la diputada, o a cualquier otra mujer, ¿me entiendes? O sea, lo que hace es avivar, avivar el machismo, avivar esta relación de poder por encima de la mujer, a que, bueno, pueda surgir algún encontronazo, algún enfrentamiento hacia la diputada Cejas. O sea, hablamos que se están violentando muchos derechos, él es un funcionario público, hablamos de figuras penales que se encuentran tipificadas, la que él está dando origen con su actuar. Hay un hostigamiento. ¿No sería amenaza pública? Hay amenaza pública, sin ir más lejos, lo podemos comparar con el delito, el famoso delito conocido de la causa de las bombachas, esta causa que se ha seguido en Milagro Sala, también por amenaza pública, la que le ha llevado a que la condenen y que la corte dé vuelta un fallo en donde la habían absolvido y la condenaron por este delito de amenaza pública. Estamos hablando en una misma situación, sin ir más lejos. Estamos en defensa y sin ir más lejos porque en aquella causa hablábamos contra varones, sin distinguir y sin colocar en ninguna posición a ninguna de las figuras humanas, sino que esto se agrava más por la condición de mujer, que es lo que agrava a varias figuras públicas. Hablamos de amenaza pública, hablamos de incumplimiento de los deberes del funcionario público, hablamos de abuso de poder. Abuso de poder porque él es una persona que tiene este poderío dentro de lo que es la legislatura. Ocupa un cargo público, es funcionario público. Y bueno, todos estos delitos se agravan por la condición de mujer, la damnificada de la diputada Cejas. O sea, se están violentando derechos y garantías constitucionales y violentando leyes que, sin ir más lejos, tenemos que tener en cuenta que él es un diputado. Un diputado que tiene la función de crear leyes y que tiene un cargo público en la legislatura. Y estas leyes son perfectamente conocidas, son de orden público. Es decir, al ser de orden público y al haber surgido esta cuestión, él no puede desconocerla. Él actúa en pleno conocimiento de lo que es la legislación y la norma. O sea, hay un doble agravante. Sí, la situación que se está viviendo de hostigamiento contra la diputada es realmente de no creer en esta instancia, en esta época de la democracia que estamos viviendo. Después de haberse consolidado tantos derechos, no debemos olvidar de que se ha creado un Ministerio de Protección contra la Mujer a nivel nacional, se ha creado a nivel provincial también un ministerio, un Consejo que protege a la mujer y todos estos derechos que ampara esta ley, la 26485. Entonces, o sea, estamos violentando todo un sistema político de protección al género. Ahora, ¿el Consejo de la Mujer podría actuar de oficio? Exactamente, sí, el Consejo de la Mujer debería actuar. Cuando decimos que son leyes de orden público y que se ha creado y la ley en sí crea lo que son las herramientas para proteger los derechos de las mujeres, debería intervenir. Debería intervenir y llamó a la reflexión. O sea, deberían, más allá de las disculpas que se pueda esto generar, debería haber acá una sanción. Y ahí sí una sanción, porque hablamos de sanción porque hay violación de leyes. Chicos, ¿tienen alguna consulta para la doctora Urzagasti? Sí, Berta, a ver si... Ahí te dejo en contacto con ella. Gracias. Doctora Urzagasti, buen día. Andrés Mendieta la saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, la pregunta es, ¿usted cree que algún fiscal va a actuar en esto? Debería, la verdad. Tenemos un fiscal, la fiscalía del doctor Bosati, que es la especialista, una fiscalía especialista, especializada, creada a dichos efectos para intervenir en todas estas cuestiones, y debería intervenir de oficio. Es especializada en los delitos contra la mujer, delitos de violencia sexual y de género. Y hay un juzgado también, no debemos olvidar que hay un juzgado que interviene en lo que es instancia civil y lo que es instancia penal. Debería intervenir. Hablamos, decimos, de una ley de orden público. Hablamos de delitos de violencia de género. Bien, pero hasta acá no hubo ni siquiera pronunciamiento, eso no le ha llamado la atención, ni siquiera hubo pronunciamiento de legisladoras de la oposición, hubo pronunciamiento también de otras instituciones que siempre están pendientes de lo que suceda cuando se violenta algún derecho. Exactamente, llama la atención lo que es el silencio en Jujuy sobre esta cuestión. He visto de que hay repercusiones a nivel nacional a través del ministerio de la mujer creado a cargo de la doctora Elizabeth Alcorta. Y acá deberían haber pronunciamientos también, deberían. Creo que acá lo que hay es un hostigamiento, lo que hay es un llamado al silencio y a la conformidad de lo que es, bueno, la institución política creada por el gobernador. No, no.